Tras las elecciones internas realizadas este fin de semana, el diputado con licencia Ricardo Anaya, a sus 34 años de edad, se convirtió en el nuevo dirigente del Partido Acción Nacional al obtener el 81% del total de los sufragios, esto de acuerdo a los resultados preliminares. Con 173.580 votos a favor, Ricardo Anaya será el sucesor de Gustavo Madero para el periodo 2015-2018, mientras que su contrincante, el senador con licencia Javier Corral, fue derrotado al conseguir solo el 16% de los votos. Por su parte, el virtual ganador solicitó al senador Javier Corral respetar los resultados de las elecciones y aseguró que como presidente nacional del PAN trabajará para combatir la corrupción en el interior de su partido. También anunció que reducirá 50% la nómina del blanqueazul y su sueldo. Además, detalló que Damián Cepeda será su secretario general en la dirigencia panista. Cabe destacar que para esta jornada se instalaron 1.908 casillas. Solo en el municipio de Tixla, Guerrero, no se logró la instalación y alrededor de 477.010 militantes panistas emitieron su voto.